Como estamos cracks, acabamos de venir de jugar de la cancha indoor de Sonsonate fuimos a jugar con los hermanos de las Higueras y era un buen reto que teníamos para hoy estuvo bueno, yo fui a apoyarlos a los hipotes porque ustedes saben que uno tiene que ser la barra positiva pura azúcar pura azúcar bueno llevamos a Celia Cruz allá mirá lo que está tomando ahí cebada bebida típica de las pupuserías de aquí y Salco después de un buen partido una deuda con la sociedad más tarde ah una buena una mujer con lazo que se aguentó un puntazo ahí fuimos a jugar con los hermanos de las Higueras se puso bonito el video ya está ahí, ahorita solo lo estamos haciendo en la intro para que ustedes sepan de qué se trata no van a empezar así por así y estos días no he estado subiendo videos también una vez aprovecho a comentarles porque hemos estado sometidos aquí en el trabajo y en el deporte ahí está, ahí está, esa es la meta hemos andado este fútbol, bicicleta, el pedal es verdad que ahí siempre nos falta ahí en básquet tal vez el otro martes vamos a hacerle otros videitos el otro martes vamos a ir a la tonal a jugar básquet como ya estamos haciendo la tradición en deportes pero aparte de que los martes estamos yendo a jugar básquet también jugamos fútbol una vez por semana los días miércoles o jueves dependiendo de la dependedura así es y luego de eso pues el día lunes, el día miércoles y el día sábado si no llueve y no hay otros mercancios nos vamos a pedalear entonces andamos sumergidos al full en el trabajo y en el deporte que se preparen para lo que viene en agosto a primos ah si, en agosto vamos a tener una competencia aquí en Salto City de Bici Mostaña desde ya están todos invitados a venir a esta pero no, pero... yo tengo que monta zona del pedal jajajajajaja ni triciclo tiene, pero bueno ahora sale el pedal estamos tratando nos vamos a ir como Stanley ahora sale el pedal creo que nos vamos a ir a Primo si, si, si ah Stanley y Pepe se van a ir tratando se van a ir tratando el día de la competencia en Helio en Helio elio también como es el nombre? Helio Stanley, Filia y PVP van a ir frutando el día de la competencia, los demás van a ir compitiendo O ayudando en verdad para estar en un buen puesto, indicando el lugar donde irse Ajá, vean la logística que tiran los que están por ahí Se van a poner bonito todos los que vean el video, que están interesados en competir Si son de acá, son locales, original démosle, empiecen a entrenar desde ya, eso sí porque son competencias duras Y como dijo Angel, se ocupa un short color khaki Aquí estamos en una pupusería, les vamos a hacer una pequeña toma ahí, para que vean el comal ahí Que vean a la señora como está echando el arte también Y se animen a venir, ella está ubicada aquí en el desvío de Izalto City Toca de comal viajante, te vas a quemar el niño Bueno, así que ya nos vamos a echar un par de pupusas ahí, porque dice la palabra Que el que trabaja tiene derecho a comer, pero el que juega también tiene derecho a comer La patrona, ella está grabando, ella nos va a patrocinar la pupusa, ahí va patrona Gracias patrona, gracias Ya les vamos a traer otro par de imágenes ahí, y comerciales Si no se han suscrito al canal, suscríbanse por favor, denle ahí, suscribirse Y denle like, compartan con sus amistades, con su familia y hasta con sus enemigos Lo importante es que compartan Si, pues si, pues si, esa es la cosa Ya les vamos a llevar más imágenes Patrona, que tal las pupusas? Metete Juanita Juanita Sueño, te dieron las pupusas Ay dios Aquí está el clan de los abejorros, ahí con todo Algún saludo chino que vayas a mandar ahí a todas las seguidoras Que sigan apoyando porque, ni modo, hay que tener fili para todos los partidos que vienen ¿Vos sabés? Y ahí, este Alexis... Conocen como la bellaca ¿Vos algún saludo pelado? Saluda para la bellanca ahí que te recuerda tu salud Cuadra ¿Algún pvp ahí? No, negativo El chino lo vemos ahí con pelas chino, vas a mandar algún saludo para las chiquillas que tienes por ahí Ahí está PVP, él prefiere jugar Que comer Ahí está Siervito y Stanley Ahí está la coladera ¿Qué dice la coladera? Sabe que él no es el portero Es el portero Vaya a ser boboso el portero Las pupusitas ahí, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son los de Alonso quedan Creo que vamos a dar jaque Alonso no, sí Alonso pasarela Bueno yo les voy a mostrar aquí las mías Como estoy a dieta solo tres me voy a comer Mira cuadrado Qué raro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué aroma color? Tranquilo Hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya no le van a hacer el meme! ¡Ya no le van a hacer el meme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!